Paz por experiencia, capítulo 4, Exótica Skin. Anna Wintour, editora en jefe de Vogue, es sin duda el mayor referente de la moda. Nos da un ejemplo de victoria para ser un líder. No sigas las reglas, no sigas tendencias, confía en tu talento, ama tu talento, sigue tu instinto, tu creatividad al vestir, apodérate de ti y never ever disculparte, solo enmendarte. Debes de tener confianza en ti y en tu equipo y sobre todo escucha, recuerda, escucha, piensa, analiza y por último habla. Es mejor callar, acepta all types of color. La colorimetría para todo tipo de piel es algo debemos saber. Siempre tomar de la mano lo que nos favorece. Ten a la mano un círculo cromático y después toma riesgos. Siempre será una buena idea lucir única. Las combinaciones exóticas pueden ser la plata con el azul rey o masa angelical dorado con blanco. Los estampados con un exquisito gusto. Haz un mix and match, una combinación bulletproof, rayas con polka dots. Mezcla texturas de diferentes culturas, restas, barreras a la inclusión. Todas hablamos el lenguaje del corazón. El corazón no tiene lenguaje. Sin embargo, para comunicarnos hay sin fin de idiomas. Con la tecnología iniciamos una lucha contra la torre de Babel. Con los traductores al alcance de una app, cada región y diferentes países tienen diferente idioma como modismos. En la música, mezclar idiomas es un aire de frescura. Como en la colaboración Exotic de Priyanka Chopra con Pitbull. Priyanka rompe estereotipos y barreras. Como en la prensa rosa, Age Free. Al tener por esposo a Nick Jonas, quien es una década menor. Chopra, como lo dijo para basar en el Little Black Book. La moda es personal. Debes encontrarte 50-50 con tu estilo. Y para verte fresca, aún así tu vida sea alocada, amar tu profesión. Priyanka se encuentra alrededor de dos horas en la silla de maquillaje y peinado. No solo es maquillaje, debes saber cómo tratar cualquier problema en tu cabello o piel. Un must. El skin care always. Prepara tu piel. La sheet mask. Tu first step. Y como la canción de Jordan Sparks, One Step at a Time. Estimula la circulación con el Jet Roller, Moisturizer, Hidratación y Matificante. Priyanka Chopra es Brown Barbie. Todas somos Barbies. Y como Chopra, former Miss Mundo, todas somos Miss Mundo. Solamente por el hecho de vivir en el mundo, nuestro propio mundo. Todas somos una reina en nuestro universo. La belleza es subjetiva. The beauty is in the eyes of the beholder. Por ello, Smice is the price we gotta pay for the price. Algo, si te digo, y lo dice Marta de Baile, periodista nacida en Nicaragua, no se puede ser guapa y perezosa a la vez. Vale el esfuerzo. Tú lo vales. La belleza es un poder. Y el lenguaje que con nuestra apariencia expresamos nos da felicidad. Que resulta de amarnos para ser amadas. Esta es una celebración de un genio. Sin embargo, sin riesgo de tomar riesgo. Esta es una celebración de un genio. Esta es una celebración de un genio. Esta es una celebración de un genio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I love the dress.